Eric Blair es el verdadero nombre de George Orwell, quien nació en la India británica en 1903. Estudió en Eton College, en Inglaterra. Trabajó en Birmania como miembro de la Policía Imperial Británica en Asia. Militó contra el franquismo durante la Guerra Civil Española. Escribió narrativa, poesía, crítica literaria y periodismo. Vivió en París y Londres, donde experimentó la pobreza. Durante la Segunda Guerra Mundial formó parte de la Homeward y actuó en la radio inglesa. En 1943 entró en la redacción del diario Tribune y después colaboró de un modo regular en el Observer. En este periodo escribió muchos de sus ensayos. En general, toda su obra refleja sus posiciones políticas y morales, pues subrayaron la lucha del hombre contra las reglas sociales establecidas por el poder político. Sus títulos más populares son Rebelión en la Granja y 1984. Ficciones en las cuales describió un nuevo tipo de sociedad controlada totalitariamente por métodos burocráticos y políticos. En 1949, poco antes de su muerte, se casó en Segunda Nupcia con Sonia Brunel. Orwell murió en Londres a la edad de 46 años de tuberculosis, enfermedad que había contraído durante el periodo que describe en su libro Sin Blanca en París y Londres. Pasó los últimos tres años de su vida entre hospitales, pero eso no impidió que dejara de escribir y nos legue maravillosas obras literarias que son un grito de libertad para toda la humanidad. Para más, síguenos en el cuento.